Informe de realidad 1987. ¿Por qué están las junglas de todas las realidades a rebosar de serpientes venenosas y depredadores raros? En fin, merecerá la pena cuando encuentre a Mave. Los lugareños la llaman corazón salvaje. O lo que es lo mismo, una cambiaformas. Se dice que los dioses le han concedido tres formas. Tiburón, arpía y... Bueno, la verdad es que nadie ha vivido lo suficiente para ver la tercera. Va a ser la leche. Informe de realidad 42. El siguiente recluta se hace llamar Cóndor. Al final conseguí que dejara de hablar solo bajo la lluvia sobre cerezos en flor o lo que fuera eso. Según una leyenda local, se trata de un espíritu vengativo que ha pertenecido a la familia del emperador desde hace siglos. Dicen que es capaz de conceder cualquier deseo por venganza, sin importar lo terrible que sea. Así que, tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Informe de realidad 312. He conseguido asientos en primera fila para ver a este tipo en acción. Menudo guerrero. Este tío tiene los músculos, la intensidad, la disposición para hacer eso. ¡Guau! ¡Qué asco! Oh, no. No, 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 no. Mira a esos pobres peleles yendo a por él. ¡Daos la vuelta! ¡Esto no va a acabar como vosotros pensáis! Quizá me cueste reclutar a este tipo. ¡Oh, vaya! ¡Guau! Dame un segundo porque tengo la adrenalina por las nubes. Bueno, es una caza recompensas. Una caza recompensas... espacial. Y acabamos de luchar contra... ¡No tengo ni idea! Tenía como nueve edificios de altura y estaba que trinaba. Pero... ¡Tenía láseres! Y entonces hizo... ¡Pum! ¡Movimientos en gravedad cero! Y se me va a salir el corazón por la boca porque pensaba que había llegado mi fin. Pero... ¡Ni se inmutó! ¡Va a ser imparable en la isla! ¡Tengo que sentarme! ¡Me estoy sentando! ¡Oh, guau! Informe de realidad 3258. No me quito de encima la idea de que algo me persigue. Bueno, sea lo que sea, le deseo suerte porque acabo de pedirme un desayuno de muerte. No, en serio, tenéis que ver a este tío. Está... cuadrado. Perdona, ¿me pones una cajita para llevar para mi amigo? Informe de realidad 982. ¿Sabéis? Al principio pensaba que tenía que haber... no sé, algún tipo de error. La caza recompensas a la que estoy siguiendo tenía que ser una sociópata sin piedad, ¿no? Pero Lexa... Bueno, parece que viene del planeta amistad. En serio, si me dijerais que su mejor amigo es un gato mágico que habla, no me sorprendería a lo más mínimo. Pero, como ya he descubierto en persona, no hay que dejar que su personalidad jovial te engañe. Porque cuando Lexa no está contenta, la cosa se pone fea. En serio, terrible y espeluznantemente fea. ¡Gracias!